Ok He puesto a grabar, ¿no? Porque me fío poco de mi... Vale, sí he puesto a grabar. Muy buenas mis fieles y fielinas Vamos a ver un momentito la gráfica Parece que está todo bien subido Vamos a jugar a Gory Goodly Carnage A ver de qué va esto No me acuerdo ni qué es Le he dado a descomprimir esta demo Joder, eso ha sonado un poco a... Ah, vale, está hablando en el ordenador Tía, es que había sonado un poco a... Como que a orgasmo total, ¿no? Perfecto, ahora habla en la tabla de su... Ah, vale Adiós Esto es muy Overland, tío O sea, por delas, joder Overland, digo yo Por delas, quiero decir Está más ordenada que mi propia habitación Todo broma ¿Eso es un pony? Eso es un pony, ¿no? Lo que hay en esa foto Vale, yo me imagino que voy a hacer eso ahí Soy un furry, por lo que veo ¿Tengo orejas? ¿O es un disfraz? ¿What? ¿What? Ese ordenador está un poco deprimido, eh Vale, el ordenador es esa especie de cartucho de Nintendo 64 ¿What the f*** are you doing in the airbox? Ah, my child friendly software Won't let me swear ¿What? Soy, soy un furry Soy un furry Me lo imaginaba Soy un gato No pensaba que era un gato Soy un gato Hace miau ¡Vivan los gatos en mi canal! ¡Vivan los gatos! Las explosiones amorosas Vale, ahora de qué va el juego Pregunta al millón Buah, como he recordado a esto Esto me ha recordado a Sonic, tío ¡Meow! Hostia, se mueve muy rápido, tío Podría haber saltado un poquito más tarde Hostia Vale No llego Claro, es que no llego Vale, tengo que ir a más velocidad ¿Vale? ¿Veis? Como ahora Vamos a correr un poco Me está siguiendo algo por detrás O ha sido mi impresión Vale Soy tonto Un poco tonto igual Hostia, tío ¿Cómo hago esto? Yo creo que el salto No la han ajustado No han ajustado El salto, tío Perdona Ah, vale Joder, tío ¿No me podían decir Que tengo un turbo Para correr más? Podrían haberlo dicho, ¿no? Espera Ahí arriba tiene que haber algo ¿Esto explota si lo toco? Son globos Ah, no hay nada Vale Vale, sí, sí había algo Sí había algo Es para saltar otro Pero Oh, vale Joder, yo pensaba que explotaban Como antes Antes explotaban Pues yo digo Pues eso explota Perfecto Perfecto Ah, casi me lo salto ¿Y ahora? Eh Conejitos Fuera Vale Soy el gato surfista espacial ¿Y ahora qué? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué es? Eh, eh, eh? ¡Ni-ha! Buah, esto es muy... Esto me ha recordado un poco Al juego de Sonic ese El Raider se llamaba, ¿no? Qué creepy, chaval Eso es un pony, eh Qué creepy, ¿no? Ha sido eso, tío Ah, vale Sí Absolutamente Eso es pony Vale Hay que seguir a eso Que ha sido tan creepy, tío Wow Por aquí no Me cago en la puta Dios, no me lo he visto venir, tío No me lo he visto venir Me cago en la puta, tío No me he visto venir eso, tío ¿Qué es eso? No me va a pillar esta vez O sea Si esta vez me va a coger O sea Ya no me asusta Eh, son ponis ¿Cómo? ¿Me ha llamado puta? Hola ¿Qué? ¿Por qué? Oye, amigos ¿Tenéis un problema? Adiós ¿Soy un puto asesino? Soy un asesino, tío Ah, vale Que me da puntos matarlos ¿Qué demonios? Les está pasando Vale Es lo de la foto Claro Yo lo confundía con un unicórnio Hostia ¿Los transforma? ¡Oh! Te he dado la cabeza Me ha dado, me ha dado Vale No sé, no sé cómo No he visto el frame de golpe Está divertido Tío ¡Otta! 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 Acaba de decir ¿Qué cuño era lo que me quiere agarrar, tío? Es una especie de caja musical de esas Vale, ¿he matado a ese? Sí, he matado Vale, espera Eh, soy yo Pero el color del gato no cambia Vale Eso voy a tener que aprenderlo para más adelante Ya verás Para más adelante lo voy a tener que aprender Ah, amigo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hostia, pues está bastante completo el juego ¿Eh? ¿Que he matado ahí? Vale, he matado un par de unicornios Por aquí ¡Eh! No cargaba la pantalla Vale Gasto energía, eso sí Así que hay que tener cuidado Ah, energía Muy buena Lo que pasa es que no sé Porque tiene que ser todo tanque sangriento ¿No? O sea, a estos ¿Por qué les mato, tío? Vale, uno que dispara, ¿no? Sí El unicornio dispara El unicornio que dispara ¿Le he matado? Sí, ya lo he matado Perfecto Vale, ahí he visto que me ha dado Vale Mierda ¡Oh! ¡Qué me da! ¡Vamos a... ¡Eh! 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 Perfecto Te pillo, majo ¡Yepay! ¡Muerte subida a todos los unicornios asquerosos! ¡Yeeha! Ven aquí, compadre Hostia Hostia Hostia, quitan un huevo, ¿eh? Los que disparan, tío Hostia, es complicado manejar, ¿eh? Cuando quiere el juego Vale, esto es bueno Que son fáciles de matar Vale ¿Iba a decir, hay uno abajo? No Me ha dado la impresión de que había uno abajo Pero... Vale Subamos otra vez ¡Ajá! Te pillo, majo Hay que matar primero a estos Porque si no Perfecto Si no, se va a complicar la cosa ¡Me, me, 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 me! Vale Perfecto Os he pillado, vamos Vamos, os he pillado, majo ¿Alguno más arriba, no? Venga Pa' casa, unicornio Hostia, soy el Soy el gato asesinador Ultra Instinto Uh, en toda la chota Vale Vamos a dar la vuelta Que vienen para allá Cosa parecido, compadres Adiós Hostia, tío Que la demo no acabe Está súper divertido El juego, tío Que la demo no acabe Por favor Está muy divertido El juego Vale, vale Que la demo no acabe Que la demo acabe Matando al jefe, tío Es súper divertido Súper divertido El juego Voy por aquí Vale, mi gato movió Es por algo No veo nada ¿Habéis oído? Había uno que está Vale, la burbuja La burbuja El escudo burbuja ¿No? Guau Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Ah, vale No puedo No puedo matarles No, tengo que escapar Por lo que veo Tiene el escudo burbuja No puedo romper el escudo De ninguna manera Así que me tengo que escapar No Por lo que veo Sí Tiene el escudo Hay que escapar Hay que escapar Hay que escapar Tiene el escudo No puedo hacer nada Corre, Kitty Corre Es como se llamaba el gato Vaya ¿Es por aquí? Sí El problema es que estoy Estoy un poco jodido de vida O sea Cuando aparezca el boss Voy a morir Porque igual me dejo caer Para recuperar toda la vida ¿Pero qué es esto? Ah Con esto voy a mejorar la tabla ¿No? Vale De puta madre Ya puedo romper la Ya puedo romper los escudos Genial O sea que me he quedado No tengo vida Eso sí Me va a salir de abajo En algún momento Es que me lo veo venir Vale, vale Que no solo rompe escudos Sino que Puedo Puedo lanzar las bolas Como una bomba ¿No? Y luego Vale, ahí están Ah, vale, vale Que puedo Vale Hostia Está súper completo El juego ¿Eh? Está muy completo ¿Eh? Yo pensaba que una chorrada Pero tío O sea Este juego Tiene de todo ¿Eh? Fuera bromas Fuera muchas bromas ¿Eh? Tampoco es un juego Súper revolucionario Pero hostia O sea Concepto más básico Y le meten muchas Muchas tonterías ¿Eh? O sea Bueno, tonterías En el buen sentido ¿Eh? Muy guapo ¿Eh? Me está gustando muchísimo Tío Pero muchísimo Ah, vale ¿Alguno más? Mira ahí Ven aquí Porque luego ¿Serán siempre unicornios? ¿O habrá más? Por cierto ¿Por qué Porque no puedo pasar Por un Por un campo de fuerza Que supuestamente Es de conejo? Porque eso Impide los conejos Pero yo soy un gato ¿No? Hostia mierda Me caigo Bueno, no pasa nada Mira, recupero energía Perfecto Ah, toma por culo El unicornio You are done Next time Yay Casi Vale Ahora sí Que puedo pasar Ahora les puedo Joder bien Vivos Que cabrón Tío Vale Aparte Ay Podía haber hecho Otra cosa En vez de perder vida Podía haber hecho Esto Podía haber hecho Esto Hostia El jefe Tío Hostia Que no me he dado cuenta Me gustaría Que me pusieran Al jefe Tío O sea A lo que he visto Antes O sea A lo que he visto Antes Como un bichorrado Estaría guapo Que lo pusieran Como jefe Como jefe Final del juego Tío Toma por culo ¿Alguno más? No sé que no Amigos Perfecto Wow La cabecita ¿Alguno más? Ahí arriba Lo sabía Aquí arriba ¿Cómo han muerto Estos? Si yo no he venido Aquí Cabrones Desde arriba Vale Perfecto Toma por culo Los putos Unicornios Yeeha Oh my god Miley Teponi Mis cojones Esto es lo que le hago yo A Miley Teponi Chaval Hostia Me pasé Ah Le he dado ¿No? No te gracias Se oye ahí Como se llamaran al gato Tío Como se llamaran al gato Me mola Me está molando mucho el juego Tío Es muy guapo Vale Me va a salir Me va a salir de abajo Seguro Dime que no acaba aquí Tío Dime que no acaba Un boss Tío Un boss What? ¿Qué pasa? Se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado La entrada Tío Que pena Tío Que pena O sea Cuando ha cargado el mapa Eso es Cuando ha cargado el mapa En vez de cargarme a mi En vez de cargar Me encanta Me dice que tengo que ir ahí What? Oh Que bueno Con guiña Bueno La tarjeta de Super Nintendo Ah Que vienen ¿Dónde? Vale Hay que protegerlo Por lo que veo Hostia Esto va a ser difícil Eh Proteger a este ¿Me he matado? Vale Matar a este Mam 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 Majo Te pillé Y a vosotros también Hostia Hostia Complicado ¿Eh? Complicado Esto ¿Eh? Porque te vienen Por todos los lados Tío Mira Vienen de arriba Ahora Tengo que ir arriba Hostia Le están machacando Vivo Tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 100% ya Bueno Mira Va por un poco más Del 50% Pero tiene Tiene Un poco más De la vida Venga Fuera Hostia 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 Está muy Guapísimo El juego Me está sorprendiendo Muy bien Ya 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 sé Que va Ya sé Que vas Por el 70% No le he matado A este Ahora es Cuando podrían Joderme Cuando le queda El 80% Prácticamente Fuera Muy justo Voy a ir Muy justito Tío No 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 Estamos Jodidos Que cabrones Tío Esta me la han Jodido Bien Mátalo Rellénalo Ya Rellénalo Ya Tío Que no te queda Oh El creepy Es un oso El de parte Dios Que creepy Tío Se me ha puesto La piel de gallina No sé Creo que le he hecho bien Mierda Me ha venido Algo grande Hostia Que es eso Tío Que es eso Que coño Es eso Es una seta Es una seta Y por qué Mi compañero No está No sé Si tengo que Matarle a él Vamos a intentarlo O matar A los pequeños Quiero que Tengo que matar A los dos Tanto a los pequeños Como al grande Vamos a matar A estos Vale Es que no sé Qué está diciendo Me he quedado sin energía Va Mira Mira Me he dado vida Ahí le he dado Ah El corazón Hostia Que creepy No Es todo Carne por dentro Vale Se va a cerrar Ah Que es la boca Eso es la boca Chaval Wow 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 Qué va a hacer Ah Que me tira sus manos Son sus manos Vale 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 Son sus manos No me esperaba eso Tío Ven aquí Caballito Hostia Está muy Esa El juego Creepy Pero es un creepy Cómo decirlo Con muchas Con muchas cosas Eh Claro El problema es que ahora No tengo energía Mierda 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 Que me come Que me come Me comió Hostia Quita Quita vida Vaya ¿Qué ha hecho? Eso tenía que pasar Sí Eso tenía que pasar Por lo que veo Sí Eso tenía que pasar No Gatito Me va a comer Me va a masticar Oye Coleccionables Vale Gracias por jugar Al juego de Corey Glody Carnage Mira Hay un unicornio Que no hemos visto Parece un unicornio Bomba Vale Vale O sea 10 de 10 Este juego Me ha encantado Bueno Me ha encantado Me parece Muy bueno Juego O sea Es que no sé Cómo decirlo No es revolucionario Ni nada No lo piensa ser Piensa ser divertido Pero me sorprende Lo creepy Que es el juego O sea Con unicornios Con no sé qué Con no sé cuántos Y de repente Esas míticas cajitas Cajitas Donde haces Tiriririr Esa que te sale Por sorpresa Con un oso Que la caja El interior Es el corazón Lleno de carne Con la boca Me ha sorprendido A muy bien A muy muy bien Este juego O sea Oh Dios Voy a seguir la pista Para cuando salga Igual lo traigo en el canal Porque me ha encantado Igual lo traigo en el canal Sí 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 señor Sí señor Bueno nada Mis hombres Me de ahorita de juego Me de ahorita de demo Que creo que entre los dos Me ha gustado más este Me ha gustado más este que Raypass Todo hay que decirlo Porque lo he probado Hay Raypass, lo he probado, había una demo por ahí Lo probé también, pero ese es un poco antiguo ya Así que no sé Nos vemos en el próximo vídeo, adiós Chau